En especiales, hoy desembarcó en Comodoro Rivadavia Martín Redrado para hablar de temas que tienen que ver con esta realidad económica, la coyuntura, hacia dónde vamos, qué es lo que puede llegar a pasar en el futuro y también habló del tema educación. Sin duda, primero aclarar que en la década pasada se aumentó el presupuesto de la educación de manera considerable. Cuando uno lo mira en términos del producto, en el año 2002, la inversión en educación era del 3% del producto y terminó en 2015 y se mantuvo, por suerte, en el doble, 6,4% del producto. Ahora vos dijiste que el concepto central, cuando terminabas tus conceptos, que era la calidad educativa, es decir, hemos mejorado, la que se invierte, hemos mejorado la calidad de la educación. Con lo cual tenemos que trabajar, en el juicio, en los contenidos de nuestra educación para poder ayornarla precisamente al cambio tecnológico, el cambio que se da en el mundo, el cambio que se da también en la manera de enseñar. Hoy necesitamos una enseñanza mucho más deliberativa. Bueno, lamentablemente, yo habitualmente me gusta caminar, pero bueno, esta vez me dieron este podio, pero no tiene que ver con esta cosa que habitualmente ocurre un profesor con un pizarrón detrás, sino hoy se habla de aulas circulares, donde uno puede precisamente el conocimiento, puede circular, donde hay mucho más debate, y bueno, eso sin duda marca una necesidad de contenidos y también de capacitación docente que pueda dar respuesta precisamente a los problemas que hoy presenta el mundo cuando un chico sale de secundario o cuando sale de un terciario, un universitario de un terciario. El involucramiento del sector privado me parece clave, no solo en la educación, sino también en el proceso de capacitación. Yo mencioné así al pasar que había que generar incentivos impositivos en investigación y desarrollo, y cuando hablo de investigación y desarrollo digo también capital humano, es decir, aquellas empresas que invierten en capacitar a sus trabajadores también deben tener un beneficio impositivo. Gracias. 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 Gracias.